Es tiempo de cosechar Descubre tu espalda los rayos del sol Tiempos de papa y de pan harán las fiestas en el poblado Pa' agradecerle al Señor la agüita del cielo que le regaló Pa' agradecerle al Señor la agüita del cielo que le regaló Ahora quedaron atrás los sufrimientos de la sequía Como en un tiempo ancestral con chicha y con papa los festejarán Como en un tiempo ancestral con chicha y con papa los festejarán Tus hijos sabrán del alimento, humilde sustento, deber de canción Deber de canción, sabor del pueblo, virtud de la tierra, gualato y amor Tus hijos sabrán del alimento, humilde sustento, deber de canción Sabor del pueblo, virtud de la tierra, gualato y amor